dale like a mi vídeo suscríbete a mi canal rituales de amor y luchas de poder orgullo en una relación entre un hombre y una mujer para que tú buscas el camino de la magia para que tú quieres los rituales de amor de la magia blanca para hacer volver a tu ex e imponerle tu caprichos imponerle tu ego o para qué para tener una relación armoniosa rodrigo ok pero tú aprendiste lo suficiente de ti de tu ego de tus caprichos de todas las peleas tontas que han tenido esto pasó hace unas semanas atrás le voy a contar lo que pasó rodrigo todo el tiempo discutimos siempre fue así la relación él es muy orgulloso y yo también soy muy orgullosa él es muy inseguro yo también soy muy insegura tengo miedo que me deje que se vaya con otra entonces todo el tiempo se lo estoy reprochando se lo estoy demandando él se cansa se cansa me dice un montón de cosas feas pero no sabe pedir perdón yo tampoco sé pedir perdón entonces quiero utilizar los rituales de magia y los rituales de magia para que si si no los estamos acompañando por estos aprendizajes emocionales que propongo yo por ejemplo porque tú dices voy a hacer un ritual de amor y quizás ya hay amor ya hay energía sexual hay una conexión muy poderosa y lo que está faltando es más inteligencia emocional más madurez entonces tú aplicas el ritual de magia supongamos que la otra persona se acerca y tú te vuelves a comportar de la misma manera porque no hay ningún cambio sustancial en ti en este tiempo porque no hay ningún trabajo interior en ti entonces el resultado es el mismo y al poco tiempo están separados y al poco tiempo tú dices rodrigo cómo le va usted me ayudó aquella vez ahora quiero que me ayude de vuelta pero si empezamos la magia o la ayuda desde dentro de ti misma realmente transformando esos miedos y esas inseguridades en algo distinto si trabajamos el orgullo la autoestima si dejamos de demandar a la otra persona si evolucionamos porque ritual de amor sin evolución es lo mismo que nada volvemos a la misma relación lo hicimos mal una vez nos peleamos y creemos que ahora volvemos sin haber cambiado en nada y que esta vez haciéndolo mal todo como la primera vez va a dar buen resultado y no va a dar buen resultado porque seguí porque siguen siendo los dos dos personas infantiles caprichosa orgullosas inseguras temerosas que se demandan que no saben dialogar pero hay mucho amor entonces con más razón si hay mucho amor entonces hay mucha energía para provocar los cambios porque cuando hay amor uno quiere cambiar esa energía te sirve para el cambio para la transmutación interior y esto es lo que falta en la gran mayoría de rituales de magia no se enfoca la magia desde adentro la persona no entiende que tiene que cambiar que tiene que transmutar hacia un estado mejor hacia un estado de del ser de la personalidad más saludable no entonces claro yo me siento insegura y entonces actúo con orgullo porque tengo miedo y tengo la autoestima baja entonces actúo con orgullo para hacerme ver más poderosa de lo que soy pero en que soy en el fondo una mujer con mucho miedo una mujer desempoderada que no quiere cambiar que tiene mucho miedo al cambio entonces me relaciono con un hombre a través del conflicto y cuando ese hombre se cansa y se va entonces le quiero aplicar una magia y que magia aplicó una magia de verdad profunda sabio con una magia infantil quiero que él vuelva y que él se sujete a todos mis caprichos y a todos mis deseos y que se sujete que a todos tus miedos y a todas tus inseguridades entonces la magia no es para reforzar la magia real y sabia no es para reforzar los defectos que tenemos nuestro orgullo nuestro capricho en nuestro ego la magia real empieza desde dentro de uno y la idea es que sea transformadora para que si se da esa oportunidad en el amor tú lo puedas aprovechar como te merece porque al decir esto yo lo que estoy diciendo es que yo creo que tú te mereces la felicidad al hacer las cosas mal tú lo que estás diciendo es que tú mereces la misma relación de siempre que no funciona y no te das cuenta que tiene que cambiar entonces no es cuestión de usar los rituales simplemente para para seguir en esa lucha de poder infantil o de orgullo de o de orgullo de difusión en ese caso es bueno para que te desees la misma que pourra